Good morning, boys and girls. This is mi Sonia from Kids Are First Green Good. Today, I'm going to read a story for you guys. I'm going to read it in English and Spanish. Buenos días. Hoy pues les voy a leer un libro en inglés y en español. Gus cultiva una planta. Y el autor es Frank Randwicks. Gus grows a plant. Gus cultiva una planta. Gus grows a plant. Ha llegado la primavera. Spring is here. Es hora de plantar. It's time to plant. Gus busca semillas. Gus is looking for seeds. Papá cava. Dad is digging. Gus también cava. Gus is also digging. Gus planta una semilla. Gus is planting a seed. La semilla necesita agua. The seed needs water. Muy pronto nace una planta. Very soon, they're going to have a plant. La planta tiene un gusano. The plant has a worm. La planta necesita sol. The plant needs the sun. Necesita más agua. It needs more water. Y aire puro. And fresh air. La planta crece. The plant is growing. Y crece. Keeps growing. ¿De qué tamaño es? How big is the plant? Es muy grande. It's really tall. Es más grande que Gus. It's taller than Gus. Espera. Wait. Gus tiene una idea. Gus hace una idea. Gus también crece. Gus is also growing. I hope you like it. Espero les guste. Bye-bye. See you later. We miss you.